Iniciamos en Noticia Mundo nuestro repaso semanal con los titulares internacionales más destacados de la semana. Soy Alejandro Ramírez y juntos realizaremos un viaje por el Orbe a través de las noticias. Esta semana destacaron dos importantes anuncios que la comunidad internacional esperaba con gran expectativa. Iniciamos. ¿Recuerdan la paradoja cuando alguien nos dice, tengo una noticia buena y una noticia mala? Pues esa frase resume perfectamente lo que sucedió esta semana. Vamos con la buena. El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció que la esperada e histórica cumbre con el líder norcoreano Kim Jong-un tendrá lugar el 12 de junio en Singapur. El mandatario anunció la fecha y lugar de la histórica reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. ¿Cómo creen? Pues a través de su cuenta oficial de Twitter. El objetivo de esta reunión es lograr la desnuclearización del régimen de Pyongyang. Este será el encuentro de más alto nivel jamás celebrado entre ambos países. El anuncio se produjo horas después de que personalmente el mandatario de la nación norteamericana le diera la bienvenida a tres estadounidenses liberados por Corea del Norte, hecho que Pyongyang realizó, según dijo la Casa Blanca, como un gesto de buena voluntad de cara a la cumbre. El mismo presidente Trump recibió la madrugada del jueves a los tres hombres liberados por Pyongyang y declaró que su liberación es una señal promisoria hacia su meta de la desnuclearización de la península coreana. El presidente Donald Trump recibió en el aeropuerto de la base militar Andrews en Maryland a los tres estadounidenses liberados por Corea del Norte luego de permanecer en cautiverio uno de ellos desde el 2015 y el resto llevados a prisión en 2017. El mandatario estadounidense madrugó para ser el primero en darle la bienvenida a Tony Kim, Kim Hak-sung y Kim Don-chul a eso de las tres de la mañana hora de Washington. El presidente los saludó efusivamente y aprovechó también para agradecer a su secretario de Estado Mike Pompeo por sus gestiones diplomáticas en el proceso de liberación de los rehenes estadounidenses. Los ciudadanos norteamericanos lucían emocionados pero cansados. Luego de más de 12 horas de vuelo desde que salieron de Corea del Norte, luego hicieron una parada en Japón para confirmar el estado de salud de los estadounidenses y luego partieron hacia Washington. Sus familias también esperaban al lado del mandatario la llegada de sus seres queridos. Un nutrido grupo de periodistas incluyendo al equipo de La Voz de América también esperó en la base Andrews para registrar este momento tan emotivo. El presidente también aseguró que la liberación de estos tres estadounidenses es una muestra de buena fe del gobierno de Kim Jong-un, con quien el mandatario tiene previsto reunirse posiblemente en las próximas semanas. Kim, Song y Chul volverán a sus casas con sus familias, aunque una larga lista de solicitudes de entrevistas, así como reuniones oficiales con miembros del gobierno estadounidense, les esperan. Gesell Tobías, Voz de América. El régimen norcoreano demuestra gran anuencia al diálogo internacional y su máximo líder Kim Jong-un viajó de manera sorpresiva a China para reunirse allí con el jefe de Estado Xi Jinping. Esta es la segunda visita sorpresa del líder norcoreano a la nación asiática. Los jefes de Estado se reunieron el lunes y martes, según informó la oficina de noticias Chin-Yua, y destacaron los esfuerzos de ambas naciones para enmendar los lazos que se han deteriorado tras el respaldo de China contra las sanciones de la ONU por los ensayos nucleares de Pyongyang. No se les ha olvidado que aún nos queda la mala noticia, ¿verdad? Pues el presidente Trump anunció también que los Estados Unidos de América dejará de formar parte del acuerdo nuclear, una decisión que fue tomada a pesar de la insistencia del grupo de aliados compuesto por el Reino Unido, Francia y Alemania, que son otras naciones firmantes del acuerdo con Irán, y también, a pesar de las advertencias del país árabe, de abandonar el pacto. Los Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear con Irán. Vamos a aplicar las sanciones económicas más altas contra Irán. Cualquier nación que ayude a Irán en su carrera nuclear también podría ser fuertemente sancionada por Estados Unidos. Esta nación no será rehén del chantaje nuclear. No vamos a permitir que ciudades norteamericanas sean amenazadas con destrucción. Ya no vamos a permitir que el régimen más mortífero tenga acceso a las armas más peligrosas en el mundo. Al salir del acuerdo iraní, trabajaremos con nuestros aliados para encontrar una verdadera, comprensiva y duradera solución a la amenaza nuclear iraní. Esto incluye eliminar la amenaza del programa balístico de ese país y detener sus actividades terroristas en el mundo. A continuación, la reacción iraní y de líderes políticos aliados de los Estados Unidos, tras el anuncio del presidente estadounidense de abandonar el acuerdo nuclear con Irán. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, dijo que su país siempre se adhiere a sus compromisos, mientras que Estados Unidos no lo hace. Además, calificó la decisión de Trump como un irrespeto y recordó que este acuerdo es un compromiso multibilateral y no solo con Estados Unidos. Además, ordenó a su ministro de Relaciones Exteriores a negociar con otras naciones un acuerdo nuclear. Tras el anuncio de Trump de salirse del acuerdo nuclear con Irán, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, tuiteó, Francia, Alemania y el Reino Unido rechazan la decisión de Estados Unidos de salirse del acuerdo nuclear. El régimen de no proliferación nuclear está en riesgo. Por otra parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se pronunció, diciendo que nunca estuvo de acuerdo con el tratado nuclear y que no implementar sanciones contra Irán es una receta para el desastre. Federica Mogheretti, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, se mostró preocupada por el anuncio de Trump de salirse del acuerdo y afirmó que este pacto le pertenece a toda la comunidad internacional y que la Unión Europea está determinada en preservarlo. Además, instó a la comunidad internacional a que continúe implementando en su totalidad el pacto. En Colombia, una importante figura política fue amenazado de muerte y un excandidato presidencial pide perdón al pueblo colombiano. Hacemos una escala en nuestro viaje y volvemos después del pausa. En Ex Noticia Mundo estamos repasando la información más destacada de la semana. Ante la posibilidad de que atenten contra su vida, un expresidente colombiano agradece a Dios y a las Fuerzas Armadas por su protección. Vamos a Colombia para ver esta y otras noticias. El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, confirmó que fue contactado por el ministro del Interior de Colombia en nombre del presidente Santos para informarle de un atentado que atentaría contra su vida. Esto fue lo que dijo. Bueno, estoy agradecido con el gobierno nacional, con los organismos del Estado por su preocupación por la protección que vienen dándonos y agradecido también con el expresidente Pastrana que conoció otra información y ha estado bastante preocupado. Y, hombre, hay que confiar en Dios, en las Fuerzas Armadas, en los organismos de protección de Colombia. ¿Qué información nos puede decir? Dice que son en criminales nacionales y extranjeros. Hombre, dejémoslo ahí porque es un tema que maneja la dirección de inteligencia. Pero su seguridad será reforzada. ¿Qué le han dicho? Mi seguridad siempre ha estado bien. Yo lo único que tengo es gratis. Yo estoy agradecido con el gobierno nacional, con los organismos de inteligencia por su preocupación, con el expresidente Pastrana por su preocupación. Él tuvo también una información adicional y me la transmitió. Y confiemos en Dios y tengo mucho agradecimiento por la protección que siempre nos han brindado a mi familia y a mí las Fuerzas Armadas. Se habla que también las amenazas irían contra el candidato Duque. Y mientras Uribe agradece al gobierno, el exlíder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timoshenko, pidió perdón. Estas declaraciones tuvieron lugar al finalizar una reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la implementación del Acuerdo Final de Paz, liderada por el presidente de Colombia. El exlíder de las FARC, la razón, Londoño pidió perdón por el asesinato del gobernador de Antioquía, el exministro de Desarrollo de Defensa y de ocho militares, un hecho que se llevó a cabo hace 15 años. Las víctimas fueron acribilladas en un campamento guerrillero tras haber permanecido secuestrados por más de un año. Esta Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, instaurada por el presidente Juan Manuel Santos, tiene como objetivo principal sanar las heridas acumuladas en los 50 años de conflicto armado que vivió el país. El mandatario explicó las intenciones. Con la posición de estos 11 miembros de la Comisión, hoy dejamos oficialmente instalada la Comisión. Y todos conocen a fondo el conflicto armado y se van a dedicar el tiempo completo a esta tarea. Y van a rendirle cuentas a los colombianos cada seis meses, durante los tres años que tendrá de vida la Comisión. Y van a presentar un informe final sobre el esclarecimiento de los hechos, los impactos, las consecuencias del conflicto. El reconocimiento por parte de la sociedad de los responsables, que es muy importante, de esos hechos. Y también de los derechos de las víctimas. Y van a tener recomendaciones para la convivencia y para la no repetición. O sea que esta comisión va a ayudar a algo muy importante en este proceso de la construcción de la paz, que es ayudar a sanar las heridas. Heridas acumuladas durante más de 50 años de conflicto. Y el gobierno del presidente Mauricio Macri envió una comitiva a Washington, la capital de los Estados Unidos, lugar de encuentro con un equipo del Fondo Monetario Internacional, para determinar qué tipo de préstamo y bajo qué condiciones Argentina podría recibir miles de millones de dólares. El ministro de Hacienda de Argentina, Nicolás Dujovne, está en la capital de Estados Unidos, donde su equipo busca negociar con el Fondo Monetario Internacional los términos de un préstamo de hasta 30 mil millones de dólares para afrontar la situación económica de ese país. Negociaciones ordenadas por el presidente Mauricio Macri, y que este jueves se adelantan con la directora del FMI, Christine Lagarde. Argentina es un valioso miembro del FMI, agradezco la declaración del presidente Macri, y hoy espero con interés nuestra asociación continua con Argentina. Se han iniciado discusiones sobre cómo podemos trabajar juntos para fortalecer la economía argentina, y se llevarán a cabo en breve. El ministro de Hacienda se reunió con Alejandro Wagner, del Departamento del Hemisferio Occidental, como parte de la serie de reuniones pautadas entre la comitiva Argentina y los miembros del FMI, con la intención de determinar qué tipo de crédito y bajo qué condiciones podrían llegar a un acuerdo. Negociaciones que el gobierno argentino cree podrían tardar hasta un mes y medio. Es el financiamiento más barato que tenemos disponible. El fondo presta a tasas que son inferiores a las tasas de mercado, las tasas internacionales han subido. Esto no aumenta el endeudamiento de la Argentina, porque simplemente reemplaza probablemente otro financiamiento que es más caro. Entonces, refuerza la solvencia de la Argentina, y sobre todo manteniendo el programa que tenemos. El gobierno argentino busca una línea de crédito flexible, ya que la aprobación de esta, según los expertos, sería una señal al mercado que la situación actual del país no es el resultado de problemas profundos en la economía argentina, sino un resultado del impacto de los mercados internacionales que temporalmente afectan de manera negativa al país. Sin embargo, para un grupo de diputados argentinos, la decisión de acudir al FMI no es la mejor. El gobierno recurre a la peor solución, porque siempre que los argentinos hemos recurrido al FMI, ha venido precedido o posteriormente de muchas malas noticias para los argentinos. Y lo que adelantó el Ministerio de Relaciones de Israel hace unos días se cumplió. El presidente paraguayo Horacio Cártez autorizó el traslado de la embajada de su país en Israel de la costa de la costeña ciudad de Tel Aviv a Jerusalén. Este anuncio lo hizo la Cancillería Guaraní, que además informó que ya comenzó el proceso para implementar esa decisión presidencial, aunque no precisó la fecha para la apertura de la sede diplomática en Jerusalén. Esta decisión ha generado reacciones en la nación suramericana. El futuro canciller de Paraguay, Luis Alberto Castiglioni, dijo que el traslado debía de haber sido consultado por Cártez al presidente electo Mario Abdo Benítez, que asumirá la presidencia el próximo 15 de agosto. El futuro canciller guaraní añadió que se trata de una decisión bastante delicada y destacó que Paraguay mantiene excelentes relaciones tanto con Israel como con el mundo árabe. Con esta decisión, Paraguay se suma a Guatemala y Honduras, que han decidido mover sus sedes diplomáticas en esta nación de Medio Oriente a Jerusalén, luego de que el presidente de Estados Unidos reconociera la ciudad como la capital israelí. Esto es Noticia Mundo, nuestro repaso por las noticias globales más destacadas de la semana. Volvemos después de un corte comercial. Nuestro repaso por las noticias más destacadas de la semana nos lleva ahora a Europa, donde un presidente fue juramentado nuevamente para un mandato, mientras que otro enfrenta en el exilio la posibilidad de ser extraditado a su país para ser procesado por la justicia. Veamos. El presidente ruso Vladimir Putin fue juramentado una vez más como jefe de Estado. Tras su juramentación, dio un discurso en el que afirmó que su deber y el significado de toda su vida es trabajar por Rusia. Cumpliendo mi deber como el presidente de la Federación Rusa, juro proteger y garantizar los derechos y la libertad de nuestros ciudadanos, de proteger a la Constitución de la Federación Rusa y proteger la soberanía y la independencia de nuestro Estado y su integridad territorial, y servir a sus ciudadanos fielmente. Soy muy consciente de la inmensa responsabilidad hacia todos y cada uno de ustedes y hacia toda nuestra nación multietnica. Soy consciente de mi responsabilidad hacia Rusia, un país de magníficas victorias y logros. Creo que es mi deber y el significado de toda mi vida hacer todo por Rusia, su presente y su futuro, para asegurar que sea pacífico y próspero, para preservar y perpetuar a nuestra gran gente y traer prosperidad a cada hogar en Rusia. Permítanme asegurarles que al igual que antes, dedicaré mi vida y mi trabajo al servicio de la gente y nuestra patria. Esta es mi aspiración más extrema. Así fue juramentado y presentado como presidente a los ciudadanos rusos en el Kremlin, el presidente Vladimir Putin, quien regirá a la nación por los próximos seis años. Tras la ceremonia, el jefe de gobierno se reunió con representantes de la Asociación Pública de Jóvenes y con el patriarca Kirill de Moscú, que dio un servicio en la Catedral del Kremlin. Vladimir Putin ha gobernado Rusia por los últimos 18 años, tanto como presidente como primer ministro. Putin obtuvo una victoria aplastante en las elecciones del 18 de marzo de este año, en las que enfrentó a siete otros candidatos. Sin embargo, su principal contrincante fue excluido de los comicios. Mientras tanto, en España, un juez del Tribunal Supremo ratificó la acusación contra el líder catalán en el exilio, Karls Pius de Món, por rebelión y malversación de fondos públicos. Esos son los dos cargos por los que España ha solicitado la extradición de Pius de Món, quien fue arrestado el pasado 25 de marzo en Alemania y ahora se encuentra en libertad bajo fianza. La justicia alemana determinó que el catalán no puede ser extraditado por el cargo de rebelión debido a que la ley del país germánico no lo castiga. Sin embargo, Pius de Món podría ser extraditado por el caso de malversación de fondos. Por otra parte, el gobierno español está tomando medidas para impedir que los separatistas catalanes relijan en ausencia al expresidente. Cataluña tiene hasta el 22 de mayo para elegir a un nuevo presidente regional para evitar la prolongación del control de Madrid sobre la región autónoma. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló ante la Organización de Estados Americanos y pidió a los países miembros de la OEA que incrementen la presión sobre Venezuela para que el gobierno de Maduro responda por la crisis que atraviesa el país suramericano. Este encuentro ya se había cancelado el pasado 21 de marzo debido al cierre de gobierno estadounidense por afectaciones climáticas. Hoy en Estados Unidos pedimos a los miembros de esta organización para apoyar nuestro compromiso para la democracia y la libertad. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos para que suspendan a Venezuela de la Organización de los Estados Americanos. Esta es una institución dedicada a la democracia. Debemos hacerlo porque, como dijo el presidente Trump, una Venezuela estable y pacífica es de interés para todo el ministerio. Pero lo más importante es que debemos hacerlo porque es lo correcto. El pueblo de Venezuela se merece la democracia. Hoy le decimos a Nicolás Maduro y todo su régimen que ha llegado el momento de abrir Venezuela para que reciba ayuda internacional y que lo tiene que hacer ahora mismo. Todos los días que no lo permita, cada día que usted no lo permita, es un día más en donde gente inocente va a morir de hambre. Niños, hombres, mujeres, niñas, millones merecen una mejor vida. Agradezco a las diferentes naciones que han tomado acción para darle refugio y ayudar al pueblo de Venezuela y también a aquellos que han rechazado la dictadura de Maduro y todos los miembros de su régimen. En el último año, muchas naciones han tomado diferentes pasos para mandar un mensaje a Maduro. El mes pasado, en la Cumbre de las Américas, vimos que 15 naciones se unieron a Estados Unidos para firmar un documento que dice que las elecciones del 20 de mayo no son legítimas y exigir elecciones libres y transparentes. Esta declaración en Lima, Perú, sigue la tradición de este hemisferio que es la libertad y les doy las gracias a todos los que firmaron esta declaración. Por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro rechazó las declaraciones de Pence señalando agresiones y ataques por parte del vicepresidente de Estados Unidos. En el comunicado publicado por la Cancillería venezolana se reafirmó la decisión del gobierno de renunciar a su membresía en la Organización de Estados Americanos acusando a los ataques de Mike Pence de buscar perturbar al pueblo venezolano repitiendo las intervenciones estadounidenses que tanto han dañado al país. El documento también afirma que la OEA está al servicio de Washington y que las elecciones presidenciales se llevarán a cabo sin falta el próximo 20 de mayo. Así está el mundo, soy Alejandro Ramírez gracias por acompañarme a viajar por el mundo a través de las noticias que tengan un muy bonito fin de semana hasta la próxima.